El siniestro ocurrió en el kilómetro 614 de Ruta 13 en Bella Unión. Una camioneta Volkswagen Amarok, dirigida por JNDS de 62 años, colisionó con una ciclista que se desplazaba en la misma dirección. La adolescente MNRP de 16 años perdió la vida en el acto. El conductor de la camioneta sometido a una espirometría arrojó negativo y resultó ileso. La Fiscalía Letrada de Bella Unión, a cargo de la doctora Estela da Silva, tomó cartas en el asunto. Se ordenó el relevo de la escena, la presencia del médico forense, autopsia, incautación del vehículo y del celular del conductor para pericias. Además, se ha citado al conductor a la sede de Fiscalía con asistencia letrada. Policía Caminera, Policía Científica, Pado y Seccional Séptima trabajaron en el caso. El siniestro destaca la importancia de mantener la seguridad vial y el respeto entre los diferentes modos de transporte en las carreteras.